Ruta 2024 Ya arrancamos esta ruta 2024, el Instituto Nacional Electoral y Autoridades de Seguridad del Gobierno Federal acordaron medidas para garantizar la protección a candidatas y candidatos, así como en debates y otro tipo de eventos que se realizarán rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. El Instituto Nacional Electoral, en coordinación con autoridades federales, acordaron un plan de seguridad para el proceso electoral 2023-2024. El objetivo es garantizar la integridad de los aspirantes a un cargo público. A la reunión acudió la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, y los representantes de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Centro de Inteligencia. Como parte del protocolo a seguir, se tomaron diversos acuerdos. Se determinó que por medio del INE se pueda comunicar este esquema de seguridad a los partidos políticos nacionales y equipos de candidatas y candidatos. El INE fungirá como mediador y hará las solicitudes formales a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre eventos que requieran de servicios de protección a nivel federal, como es el caso de los debates. También será el órgano electoral quien informe a las y los partidos políticos sobre el protocolo y la disposición de los servicios para las y los candidatos. En este caso, los partidos políticos solicitarán la seguridad al INE y este a su vez será la petición a la Mesa de Seguridad. Cada servicio será asignado con base en la zona de riesgo en la que se encuentren, tomando como base el nivel de incidencia delictiva, si es alto, medio o bajo. Resaltó que se establecerá un directorio de todos los actores involucrados en este protocolo de seguridad a nivel federal y estatal. Al día de hoy hay mesas de seguridad interinstitucionales donde participan las autoridades locales y partidos políticos. Sin embargo, se acordó que habrá una Mesa de Ayuda Central a nivel federal para casos urgentes. Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group